¡Hola! Nosotros, el equipo de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo, estamos reunidos para conmemorar esta época tan bonita, la época de fiestas. Con ella, celebramos algunos de los logros más importantes de este año. Así como la República Dominicana ha batido récords en la cantidad de turistas estadounidenses que ha recibido, la sección consular también ha roto récords. Este año hemos procesado más de 200,000 solicitudes de visas de no inmigrante, superando el número procesado en el 2019. Las buenas noticias no terminan ahí. Pronto vamos a llegar a las 65,000 visas de inmigrante procesadas este año, la cifra más alta jamás registrada en Santo Domingo. Este año también hemos lanzado formalmente Global Entry en la República Dominicana, lo que aumentará el número de turistas dominicanos a los Estados Unidos y fortalecerá nuestros lazos comerciales. Entre el año pasado y este año, ha habido un aumento del 16% de estudiantes dominicanos matriculados en universidades estadounidenses. Este año hemos invertido más de 25 millones en el sector salud de la República Dominicana, protegiendo así la salud y el bienestar de todos los dominicanos. Son muchos los motivos de reflexión y celebración que tenemos este año, pero sobre todo, queremos desearles a todos desde la embajada de los Estados Unidos, ¡Feliz de fiesta! ¡Feliz de fiesta! ¡Feliz de fiesta! ¡Feliz de fiesta! Unidos de manera irregular en estos últimos años. De hecho, después de la pandemia o desde que entramos en pandemia hemos visto el colapso del tema de los pasaportes en la República Dominicana, la cantidad de gente que ha ido y de hecho países que han retirado la libertad de entrar a su territorio sin requerir visa para la República Dominicana porque muchos dominicanos han decidido irse por la vía irregular, lo han hecho todo el tiempo, pero ahora el número ha aumentado. A pesar de esto hemos visto que en este video que nos comparte la mañana de hoy la Embajada de los Estados Unidos dicen que han tenido una cantidad de récord, han batido récord en la cantidad de turistas estadounidenses que ha recibido la República Dominicana y que han recibido más de 200 mil solicitudes de visas de no inmigrantes procesadas en este año en el consulado, superando el número procesado en el año 2019. De esas visas, de acuerdo a la información que comparte la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Patricia Aguilera, y también con el encargado del Departamento Consular, Greg Sesgas, dice que se esperan que se transmitan 65 mil visas de inmigrantes, la cifra más alta registrada en Santo Domingo. Es decir, que además de hablar del dinero que han invertido en salud, que son unos 25 millones de pesos y que la matrícula de estudiantes de los Estados Unidos ha aumentado en un 16% hacia la República Dominicana, aquí sabemos que con relación a la Embajada, cuando hablamos, lo más importante o lo que tiene, digamos, mucho impacto es lo que tiene que ver con el visado. Usted pasa por la Embajada de los Estados Unidos y va a encontrar un montón de gente yendo a buscar visas. Les decía hace unas semanas que en términos de números, la Embajada de la República Dominicana, o sea, la que está en nuestro país, es una de las que más recursos aporta al Departamento Consular de los Estados Unidos por la cantidad de personas que solicitan visa desde la República Dominicana. No todos son dominicanos, obviamente, hay de otros países, pero es uno de los consulados donde más recursos, más procedimientos de visa se llevan a cabo. Entonces, que ahora se esté hablando que hay un récord en 200 mil que se han procesado, eso no quiere decir que se han otorgado esas 200 mil visas y que se estaría llegando a unas 65 mil en cuanto al, ahí sí entiendo que tiene que ver con el otorgamiento de visas hacia los Estados Unidos. Entonces, es un número, es un número importante y reitera cómo es el vínculo entre Estados Unidos y la República Dominicana. Recordemos que cuando el presidente Abinader empezó su gestión de administración decía que el principal socio comercial que tiene la República Dominicana es los Estados Unidos. La diáspora de la República Dominicana en los Estados Unidos es una de las más grandes que tenemos, es el principal. Hay cerca de más de un millón de dominicanos que residen en los Estados Unidos. Hay que esperar la actualización del censo porque el número se dice que ha aumentado, puede ser mayor y estamos seguros de que sí, pero se está a la espera de ese censo que actualice la cantidad de dominicanos que residen en los Estados Unidos. Pero Estados Unidos es el principal destino exterior de los dominicanos. Casi todo el mundo, usted va a un entorno y alguien tiene un familiar o un amigo, un allegado que está residiendo en los Estados Unidos. Por eso todo lo que tiene que ver también con la embajada, con el consulado, informaciones consulares, es de suma importancia. Ven los medios de comunicación, si tienen departamentos o áreas destinadas a hablar de tema de visado. Vemos muy frecuentemente como la embajada, todo lo que dice la embajada de los Estados Unidos, tiene relevancia también en la República Dominicana por esa diáspora que tenemos en el exterior, que está, o por esa diáspora que tenemos allá. De hecho, este programa se ve muchísimo en los Estados Unidos. Tenemos una gran cantidad de personas a las que les agradecemos. Dominicanos que nos están viendo desde los diferentes estados de esa nación. Entonces, es de suma relevancia. Entonces, la cifra que hasta el momento se dice, hoy estamos a 21 de diciembre y que el departamento consular esté hablando de que podría aumentarse o llegarse hasta las 65 mil visas procesadas, pues es un dato sumamente relevante y llama la atención. En esta época llega también muchas personas del exterior. Hay una gracia navideña que se da y la mayoría de quienes lo aprovechan son los dominicanos que vienen desde los Estados Unidos. La gracia que da la Dirección General de Aduanas para que puedan traer a la República Dominicana productos, bienes sin el pago de impuesto que se da normalmente para estas festividades. Así que, esta es la información que ha dado la Embajada de los Estados Unidos precisamente con relación a la parte consular, lo que tiene que ver con el aumento de las visas y mandando un mensaje navideño a la sociedad dominicana. Lo hacen a ritmo de merengue, que es nuestra música típica porque estamos en época de Navidad. Y también con lo que tiene que ver con la época de Navidad. Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, se sumó o llamó a la tregua navideña para el tema político. Recuerden que ya vamos a lo que es Nochebuena, las actividades políticas que la pasamos todos los años. O sea, nos pasamos un año completo tratando temas de política, estando o no en época de campaña. Entonces, ahora se ha pedido esta tregua. He escuchado al presidente decir que no va a hablar en términos políticos porque ya está en la tregua navideña. Lo ha hecho, también lo decía ayer la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, quien estaba en una entrevista que también ha hecho. Ha sido tendencia, Farideh, porque el presidente de la República se refirió o hizo unos pronunciamientos sobre ella que saben que toda esta disputa que hay de que si será o no será la senadora por la capital y la expectativa que tiene el partido revolucionario moderno. Entonces, la referencia que hizo el presidente de la República sobre Farideh Raful, pues generó toda esa tendencia y la reacción de los medios de comunicación. Ella también hacía un llamado a tener esa tregua navideña y lo propio estarán o estarían haciendo los demás partidos políticos para compartir con la gente. Ese es un momento que, vuelvo y reitero, es una etapa de reflexionar, es una etapa de pensar de cómo nos fue este 2021, este 2023. Dios mío, me estoy volviendo dos años atrás. O sea, no es que me quiera quitar algunos años, sino es que el tiempo ha pasado tan rápido que uno no se lo imagina. Y es que para esta época, entonces, es pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a compartir, es programar qué vamos a tener en nuestras mesas. Hemos visto que el gobierno tiene programas sociales que están acompañando a familias necesitadas. También la oposición lleva a cabo una serie de programas sociales para ir llevándole alimentos, para ir, digamos, colaborando con esta cena navideña para diferentes familias. Y yo creo que es propicio aprovechar esa ocasión para dejar un poco de desahogarnos de todo lo que tenemos con relación a la campaña política en la República Dominicana, porque al final, desde que comience enero, o sea, eso es bandazo, porque las elecciones municipales son en febrero. Y luego en mayo tenemos las congresuales y las presidenciales. Es decir, que vamos a tener cuatro meses o cinco meses muy intensos y que la población tenga, digamos, ese espacio para respirar, para buscar buenos deseos, de pensar en cosas más positivas, también es importante y es necesario definitivamente nosotros tenerlos como sociedad. O sea, no todo es política, aunque la vida política tiene mucho que ver con el acontecer nacional. Entonces, precisamente para esta época estamos juntos con este mensaje que ha dado la Embajada de los Estados Unidos, lo que ha dicho el presidente de la República, Luisa Dinander, lo que ha dicho la senadora del Distrito Nacional y otros políticos, porque lo han dicho otros políticos. Estoy mencionando estos tres casos porque de manera muy puntual, digamos, tienen mucha relevancia en los medios de comunicación, pero también lo han hecho otros actores políticos. Y es que nosotros tomarnos este tiempo precisamente para reflexionar en familia y prepararnos para la Nochebuena. Mañana, aquí en este espacio también tenemos un programa muy especial relacionado a Nochebuena. Así que no se lo pierdan, estén ahí pendientes, porque les vamos a dar algunos típicos muy, muy, muy interesantes. Pero no les adelantaré quién será mi invitado. Así que los espero mañana a las 11 de la mañana por acá por Teleradio América y también en el canal de YouTube de Edith Febles. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!